Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Que en este día que empieza todo lo que hagas, sea con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Feliz lunes, amiguito y amiguita de Jesús! Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! Y la pregunta para hoy es, ¿había tiendas en los tiempos bíblicos? ¿Te gusta ir a las tiendas con mamá o papá? ¿Te gusta pasear por un centro comercial y comprarte algo? Esto no lo podían hacer los niños de los tiempos bíblicos porque no habían tiendas como las de hoy. Y mucho menos centros comerciales. Las ciudades del tiempo del Antiguo Testamento no tenían lugares específicos para el mercado. El espacio libre que había cerca de la puerta de entrada de la ciudad, dentro de las murallas, solo servía como mercado. Lo vemos en Segunda de Reyes 7.1 que dice, Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata. Allí, a la entrada de Samaria, estaba el mercado. La gente que tenía algo que vender, iban a los mercados con su mercancía y las ofrecía a los transeúntes. En el mercado también se reunían para escuchar a los oradores y los niños lo usaban como plaza para jugar. Los que buscaban trabajo acudían allí para que alguien los contratara por el día. En el mercado estaban todos los mercaderes, los comerciantes y los viajantes que hacían negocios. Esos hombres eran muy perseverantes. Cuando encontraban algo de mucho valor, podían vender hasta todo su capital para comprarlo. Sucede también como el reino de los cielos, como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Mateo 13.45 y 46 ¿Conocer a Jesús es para ti lo más importante en este mundo? Espero que así sea, porque Jesús es lo más importante de este mundo. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.